Bienvenidos a este vídeo. Va a ser muy cortito y además hay muy poco dentro del vídeo porque solamente son dos dedos y una postura que se va moviendo por el diapasón. He puesto aquí mi otro móvil para acompañarme con el bajo. Hace... Eso vais a oír de fondo y mientras tanto cuando aparece el do voy a tocar esto. Cuando aparece el fa voy a tocar esto, que es un fa séptima. Lo que estoy haciendo es usando solamente la tercera y la séptima de cada acorde. Eso hay que saber un poco de teoría para poder descifrar eso. Bueno y luego viene el... más tarde viene un la séptima, un re séptima, un sol séptima y luego hace un relleno al final en el compás número 12. Y luego repite todo y luego acaba así. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4 Relleno Y ahí está el blues. Dos dedos. ¿A que es divertido? Y es bonito. Luego hay que... hacer el ritmo compi. Taca, 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 taca. Bueno, hasta luego.